Buenas, comenzamos un video nuevo de Fortnite con una nueva skin del pase de batalla o vaya a quedar por la boca abierta con lo que pasa en esta partida. Esta partida es de un directo y veréis como va sucediendo. Nada, voy a dejar que vayáis a verlo y que me digáis después de escribirme en los comentarios a ver lo que os parece. O dadme un indicazo que así sabéis que os ha gustado. Suscribiros al canal, darle like, ver el video entero por favor os lo pido. Y aparte de abajo tenéis todo siempre en la descripción, en la descripción tenéis el canal de Discord, el canal de Twitch, el canal de mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y también tenéis el link de Instant Gaming que si entras por ese link os darán un 75% de descuento en todos los juegos. Aparte me ayudáis un montón a mí a poder coger cosas para hacer contenido de calidad en este canal. Un nuevo juego, nuevas cosas. Y aparte tenéis el link de donación de Paypal por si queréis donarme algo. Y vamos a soltar así por si alguien quiere. Si cola, cola. Bueno chicos, vamos a ver el video. Bueno, pues un día más. Vamos a hacer una horita hoy, eh. Va a ser un poquito corto porque hoy estoy muy, muy cansado, más cansado que ayer. Estirar. Pues en el trabajo que yo estoy, dicen que es desperezarse. Estoy ocho horas sentado y claro, al estar tantas horas sentado te dicen de que tienes que coger para que no tienes el cajo de la espalda ni nada. Vayas cambiando de postura, vayas estirando un poco, tal y cual. Pues dicen que no, que no puedo hacer esto, que tal y cual. Yo me quedo con el WTF, que me está diciendo. Bien. Mirad, vamos a probarla, vale. Tiene que ser solamente 6 disparos, acordaros, eh. Solamente 6 disparos. Que yo cojo a goma. Ah, no. No es como la que ya tenía antes. Que yo hago así. ¿Qué? Pues ni entera madre. Pues ni entera madre. Pues ni entera madre. No lo entré Сis dans la juventud. Ah,&, estás ahí! Si pides manOP! täsa, fuera, acap filmar! Ah, semestré! Veh control de lute node! Ah, acap! ¡Naga! Estoy aquí, con tres par de maíces, como todo el mundo le dice ¡Uff! ¡Uff! Estoy hoy muerto, ¿eh? Estoy hoy muerto, ¿eh? ¡Uff! 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 ¡Nada! ¡Uff! Sí, eso es lo que vengo a hacer ahora Y ahora, eh... Vale el pensamiento, pero llegaste un poquitín tarde, yo creo ¿En serio? ¿Puedo? ¡Uff! 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 ¿Hm? ¡Ay! Vamos a ir tirando para la zona, ¿vale? Perdonad que hay forma de ventaja del juego, que es que es en Apple, pero es todo el cosplay. Y el cuerpo me pide azúcar y cuando... ¿Cómo es que el cuerpo me pide azúcar? Pues muy rápido. Me ha mareado y me ha vuelto la cabeza y me ha comienzo a malear porque... Una de dos. Esto pasa cuando te adelgazo muy de pronto, muy axtaco. Cuando tienes un trabajo de pensar y de estar concentrado en lo que tienes que hacer y hacerlo bien. O una bajada de azúcar. Ya cuando estuve perdiendo peso, ya me pasó esto, pues... me lo dijo el médico, pues... He dicho que me voy a coger un poco de chocolate porque si no... Sí, me voy a borrar el chocolate. Ahora. Vamos a subir para arriba, a ver si no nos ven. Y lo puedo matar a larga distancia. Me cago en tu padre, me cago en tu padre, me cago en tu padre... No me cago en tu padre, me cago en tu padre. No me la podía decir antes. Si, contra delante me lo dije antes de la cago. No me voy a poner aquí y me voy a... Voy a darme un poco porque si no, vamos. A ver que no de tome mucho. No. de poco vale me va a sentar bien esto tengo esta puerta creo vale materiales si que no me acuerdo perdonare coge materiales por si que te van a matar bro ya voy ya voy lo que estoy diciendo ahora estoy aquí he llegado a casa y como pensad que es la primera partida del día y es mi cerebro está como zombie tira fuego si es verdad que no me acordaba lo dejo la abastecía mira no me acordaba Me la voy a apostar, me la aposto, me la aposto, me la aposto. Se ha ido con la granada de impulso. No sé, pero... ¡Míralo! ¡Ah, toma por saco, chicos! ¡Ah, toma por saco! Pues sí. Volveré. Voy a coger. Sí, sí, ya lo hago, ya lo hago. Dame un segundo que coja esto. ¡Me cago en su pata! Carmen, su padre, pero bien, ¿eh? ¡Qué hurito! Eso estoy, eso estoy, eso estoy. ¿Dónde coño está? Materiales. Pero al final es inmateriales. Es que estos flores están, de verdad. Antes cuando matabas a alguien, te dan una de materiales. ¿Qué te cagas y ahora? Nada. Tío, nada. Nada de materiales. Me cago en su padre. Venga. ¡Mátame! Si tienes nada, dice. ¡Mátame! ¡Mátame! Por favor, te olvido. Vale, pues ya estoy en una zona. No te he dicho nada, cerrito, eh. Me cago en el cerdo de niegra Tengo muy pocos materiales y no puedo conseguirlo a menos que matar a alguien No sé si me entendés lo que quiero decir Y lo único que me queda para mirar sobrevivir y poder ganar por lo menos Es hacer la pata y quedar el último y el último colgarme por la espalda y ya está Hacer la pata es lo que me queda No dispares a las personas que están legos y no te ven porque ahí con acento puedes calmarte un poco Llego el último material que me queda Me cago en su puñeta de madre Lucia, ¿nagas en serio? Es que ahora Saben dónde estás porque has disparado Vale, menos mal Venga, material, material La pistola esta Esto también No sé, eso ya Es car Hombre Y tanto Y tanto Es car Y antes que esa Lo voy a hacer así Y voy a coger esto Uy, 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 uy Espera Quedan cuatro personas Me voy a curar Y me llevo esto Por si acaso Y ya de aquí Lo que salga, ¿eh? Lo que salga, chicos Lo que salga Más no puedo hacer Ahora he conseguido materiales Ahora puedo hacer algo mejor Pero no hay Amén Amén Usa las granadas Para cuando tengas que escapar O para ir a zona Ahora Qué suerte que estoy teniendo Me cago en ¿Qué me he pasado? He pasado a la zona He pasado a la zona No, 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 no No, 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 no Chico malo Tómate ahí ¡Suscríbete!